El Rey, el Pico más buscado para duelo, por su sonido, por su cantidad de dinero, por sus miles de seguidores y seguidoras, que garantizan el espectáculo, el otro Pico va de neapa. El Rey, el Pico más buscado para duelo, por su sonido, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!